Tú que estás viendo esto, te quiero mucho, eres lo máximo, no dejes que tu familia, tus amigos, ni nadie de tu escuela, te diga lo que tú eres, solo tú sabes lo que tú eres, adicto a Rule 34 de My Little Pony, no dejes que nadie te eche abajo, así es amigos, nos vemos el día de hoy, los veo mañana, gracias por haber venido.